saludos, saludos no, no es lo mismo, ya mejor pásale si me falta algo si lo hubiéramos ensayado no salía tan genial si no, tú crees ay que tonto no, estuvo muy raro, me cae que si lo ensayamos no nos sale quedó el ángulo perfecto que no salió ¿cómo estás Jolupé? no, pues sí, el regreso del diván ¿qué? ¿por qué? ¿cómo están amigos? lo puedo decir porque no puedo moverme acá ¿cómo estás? ¿qué? hola bien, bien, bien aquí, porque un saludo al doctor y al buen Estratos porque los dos dijeron que extrañaban, fueron los únicos que extrañaban el diván gracias, queremos aclarar que aquí este Guadalupe Leija no viene no porque no quiera o porque no quiera yo o quiera ella sino porque los tiempos están bien cariños sí, los tiempos de Dios ya no son tan perfectos para grabar el diván bueno para grabar el diván, para otras cosas ¿qué ha sido de ti? pues mira te salió un fuego me está saliendo además de eso este este de bruja ¿qué? tu fuego de bruja ¿por qué? sí, de bruja ¿cómo? así ajá aparte de eso, este, fíjate que vaciamos la bolsa de suburbia este, seguimos en la letra F ay, no se han pensado nada me voy a ir otros dos años ya, ya, ya pasamos los fifas ay, bendito Dios ya acabamos los fifas bendito Dios hice mi primera comunión ¿vienes de tu primera comunión? sí, sí, sí mira ay, qué lindo, eh ¿cómo están amigos? fíjense que yo me fui a Ciudad de México me volví a dar el cobicho este ya estoy trabajando otra vez me creció más la greña, creo tu cacacina pienso que me la corté como así este ya va a ser mi cumple no sé cuándo salga este pronto ¿en mi cumple? antes ya es mi pre-cumple mucho antes yo cumplo el 20 por si me quieren mandar algo ay, no vi ¿qué? ¿quién metió el bol? yo creí que ibas a ver tu fuego hasta ahí te la agarro hace ruido sí es Didi no nos patrocinó pero pues hizo la y todavía falta un ratote bueno, ¿y qué más? cuéntame de ti ¿qué me ha jugado? a mí me cayó el 20 que llevo un año sin jugar en el Xbox te tardaste mucho en que caiera tu 20 es también casi 20 oye si yo no he jugado fíjate, las últimas dos semanas he jugado nada más como ya no te agarres no me estoy agarrando ay bueno ya no te chupes no me estoy chupando como dos veces las últimas dos semanas ¿qué me ves? ¿te cortaste? no, es un afta es un afta o un barrito ¿qué? deja de verme pues oye aparte así como con you no, no, no mismo ellos que no tienen la culpa entonces deja de juzgarme juzgarme solo he jugado dos veces ¿qué te voy a Lupe? que ahorita que estás aquí en este ángulo que ustedes no lo están viendo este según mis cuentas ese mueble donde están ellos ay guau ajá ¿te acuerdas cuando vi en el panel que dijo no marches se ve se ve como más chico porque piensan que detrás de esto hay más espacio ay y pues la verdad es que siempre la pobre cámara está así pegada pero hay hay opiniones encontradas de este lugar porque Alan por el mundo saludó a Alan que es mi alumno pensó que era más grande no, por eso el pana también dijo ah, está muy chiquito no, al revés pensó que era muy chiquito no sé tú pero tú no sé bueno, ese no es el punto bueno, dime el punto es que según mis cálculos ese 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 mueble ya colapsó y ya se expandió o sea no, no, no no me refiero a eso que con los juegos que tengo en esa bolsa que ustedes ya la vieron pero tú lo estás viendo ahorita hay más de 100 juegos esos más de 100 juegos colapsan ni siquiera los 100 colapsan todo esto chale y cada vez tienes menos espacio pero tú tienes mente ese es el punto pero tienes mente Tetris ese es el punto ese es el punto estamos a punto de que colapse esto pero no quiero decir que colapse de que se vaya a caer o algo colapse de que en el acomodo actual ya colapsa que tiene que venir bueno, que la verdad sí se ve ya un poquito así bueno, no, pero eso es lo de menos este que tiene que venir algo diles a ellos que eso es lo de menos ¿por qué? de hecho ahí está ya una columna vertebral que sostiene todo esos tres ajá tres juegos sí, sostienen todo porque bueno no los voy a mover ahorita pero para que vean ay Dios pero ese no es el punto el punto es que ya no va a haber espacio ahora sí ¿ya vas a vivir en la cochera? no creo que estoy a punto de cumplir lo que siempre me prometí no cumplir ¿dejar de cumplir juegos? no ah es lo que me lo he prometido ok, entonces encajarnos ¿cómo? o sea, ponerlos en cajas ah ok ok ah o sea, vas a empezar a jubilar no no, no, no no a jubilar más bien voy a empezar muy probablemente a así como ya está pasando con los de Switch los de Switch que están en ese mueble que ustedes no lo ven pero que están en ese mueble están en encajones no con cajas son cajones pero no están a la vista pues yo creo que estoy pensando seriamente ahora empezar a meter en cajas ciertos juegos ¿bajo qué criterio? ese es el punto ¿bajo qué criterio? los que menos juegues yo creo que no los que menos te gustaron no los que ya jugaste mucho no yo creo que para no perderme porque bajo 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 tu criterio ¿qué pasaría? metería por ejemplo ese sí ese no ese sí ese no así y no entonces yo el criterio que iba a ocupar es los juegos más nuevos ay entonces ¿para qué compras? no de consolas más nuevas el switch está porque es consola más nueva ¿para qué? porque es más fácil acordarme de los juegos más nuevos que de los juegos más viejos bueno o sea dejar todo lo retro exhibido y los juegos tipo play 5 xbox y play 4 meterlos en caja o sea tú en hipster vintage mira te voy a contar la anécdota hace muchos años muchos como para el año 99 2000 este conocí a un camarada y este camarada pues nos fuimos a jugar playstation yo no tenía playstation el playstation no yo tuve yo fui a nintendo todavía entonces yo nunca tuve play 1 hasta hasta que empecé a coleccionar entonces entonces este cuate yo llego a su casa no pues que que juegue juegue pues el que quieras abre el closet y eran no te miento eran unas 7 cajas de zapatos repletitas de juegos o sea juego tras juego en bolsa ni siquiera en caja de sí en bolsitas y dije que onda que pegas con este vato y esto es que mi papá va a tepito y los compra por kilo te vendían los juegos por kilo ya contabas o sea tu pedías un kilo deme dos kilos de juegos para que o para llevar para llevar ok ok o sea literal o sea que hacían tener una báscula de esas como las de los mercados que le vas moviendo ajá dos kilos en serio en serio dos kilos agarraban los agarraban los del montón de discos y lo ponían hasta que eran dos kilos y literal tu no podías escogerlos o sea no pueden escoger los juegos ni te garantizan que funcionaran evidentemente no sé a lo mejor les costaba en precio unitario que te gustas diez pesos cinco pesos el kilo no 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 cada disco y el kilo no me acuerdo no sé es que no o sea no lo sé pero ellos llegaban aquí a San Luis y se iban a las vías y lo vendían en veinte treinta pesos o sea precio es que qué ofertón sí claro pero evidentemente si no jalaba pues no jaló ya valiste no me lo podía reclamar pero qué tal que tenían allá el santo grial y se jalaba pero son puros piratas estamos hablando no son juegos originales son juegos piratas qué sucedía pues este cuate este cuate alguien está viajando en el tiempo este cuate eso fue en la pandemia sí fue en la pandemia 2020 Darks Ajá Darks sí que nos marcábamos por FaceTami a las tres una dos tres y lo poníamos se me hace más tiempo y por alguna extraña razón dato curioso creo que nunca lo dijimos por microsegundos yo me adelantaba empezábamos igual y algo pasaba es un decir que empezábamos igual pero sí pero de cualquier manera se iba adelantando pero bueno el punto es que 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 este cuate su papá le decía pues revisa los juegos entonces él revisaba y le decía su papá si hay alguno repetido quédate con el repetido entonces era modo no sé tenía 700 800 juegos en caja y entonces yo de plano cuando llegué a su casa pues sí me puse así a ver, a ver, a ver este no, a ver este o sea ¿y este de qué se trata? y yo le decía ay no sé porque eran demasiado juegos pero los tenía en caja y entonces de ahí nace como mi punto de decir bueno ¿por qué no lo hago algo parecido? evidentemente los juegos retro son más fáciles de son más difíciles de que mantengan mi memoria y son más fáciles de que si lo veo se me antoje jugarlo los juegos nuevos como que los traigo más fresquecitos y se me podía antojar jugarlo y ya digo ah, es el Far Cry Primal ah, sí, por aquí debes de estar y ya me voy a la caja de los plays y busco el orden roético esa es la opción que tengo ¿tú qué opinas? pues sí ¿qué otra opción crees? es que depende de uno ¿de qué? o sea, depende ¿tú qué harías? ¿tú qué harías? yo jubilaba a los que ya no me interesan o sea, tú sí sacabas por ejemplo el Bobsy 2 un saludo al Dr. Gamer los que ya me aburrieron ya puta, ¿y cuál me aburrió? Barbie ándale pero no me he aburrido Barbie no he jugado muy poco necesito más pero con una ¿sabes? si te aburre o no la Netflix pero luego se te olvida si los tienes o no los tienes tienes una base de datos pues sí pero así se me va la onda fíjate que el otro día estaba viendo uno que según yo tenía y no tengo ese es el efecto Mandela ¿qué? ¿y tu base de datos? ah, sí hasta que lo revisé en la base de datos pero es de esas que vas al mercado lo ves y dices sí, sí, ya lo tengo pero no lo tienes por inercia es que como que lo ves tanto yo creo exacto mira, había uno que creo que está todavía allá no me acuerdo si ya está acá que el pana y yo teníamos el mismo problema o sea, lo platicamos un día me dice el pana no mal, si es cierto ese juego también me ha pasado lo mismo de que yo digo que ya lo tengo pero no lo tengo es el NCAA no sé si este por acá NC no veo tú pero hay un juego la cosa que es un juego que yo ya lo yo ya daba por hecho que lo tenía y no lo tengo ya me entró la duda si lo tengo ya ven aquí está este este juego este y pana me dijo que sufrió lo mismo con este juego o sea, lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos y por una extraña razón los dos pensábamos que ya lo teníamos y la realidad es que no 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 que fuerte yo yo el acontecimiento que por cierto si viste que no, no viste que nos pusieron un reto no, no de jugar un juego ¿y jugaron el juego? no, no porque no me han llegado pero es un juego que se cargó el payaso bueno hoy no te ha llegado no pero a lo mejor cuando ya nuestro amable auditorio vea esto no, es que vamos super pegados ya no han tenido tiempo esto se va a publicar en dos días el vato pues ya no tengo tiempo de grabar el vatísimo ya nada más hay puro joyas de videojuego en este canal puro joyas ya no hay juego que se cargó el payaso pues es que tú ya no hay el diván pues es que tú ya no hay mi colección pues es que tú ya no hay aquí nos ese sí hubo sí nos tocó coleccionar con una pala pero ya no hay este historia de terror de coleccionista pues es que tú ya no hay ya no hay nada pues es que tú se cae a pedazos es que tú yo qué pues es que no puedes y la fregada y media yo tampoco yo sí pude más pero tampoco tampoco qué tampoco es siempre pues que la vida me consume básicamente a mí no me arrastres no pues tú tú te arrastras qué pedo no a mí no me arrastres con que no yo trabajo de 7.15 a 2.45 y lunes y miércoles de 7.9 ahí está ahí está se acabó 7.9 ya no es lo mismo pero yo trabajo de muchas horas a muchas horas se acabó tengo que salir de primera comunión yo ando en modo su madre salúdame yo también traía ganas de estornudar fíjate me lo ganaste pero bueno tú qué opinas entonces tú jubilarías los juegos que ya no quisieras que ya me aburrieron ay que por cierto el otro día estaba a punto de comprarme el NBA 2K21 pero no sé si ya lo tengo ¿ves? tienes una base de datos sí lo tengo sí lo tengo es que porque cayó polvo porque yo también traía como ganas porque sé que es que aparte esos son de venta esos y esa bolsa esa caja está llena y esa también ya el negocio el negocio ya vas a salir de pobre no no se los debo al pana ah que caray pana ya me lo salen muy interesante ¿qué? pues que tengas tanto y tantas ideas de jubilar ah sí algún día porque sí se va a llenar yo calculo con el expertise que tengo ajá ajá que le quedan aproximadamente 47 juegos ahí para llenar ¿de aquí a diciembre? no a ver menos mira 47 juegos ahí simplemente en esa bolsa hay 112 ¿en cuánto tiempo? en más de un año ah entonces a lo mejor para diciembre ya llenamos esto sí o todavía te puede quedar como para tres juntas el día de mañana en los coleccionistas porque estamos grabando en jueves el día de mañana en los coleccionistas según mis cálculos van a entrar 11 jueves hay que acomodar y en la otra mesa tengo como 20 más que ya están en proceso de cajación ya les vas a poner su ropita eso de pa ay que bonis ok ya tienen su casa propia ya no están en ¿qué? vecindad en el internau o en la vecindad como guste decirle ya tienen su ya 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 tenemos nuestra casita ay que bonis sí yay ajá 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 o sea ya tienen su espacio propio ya no tienen que estar compartiéndolo con otras ciudades ajá no manches hazte pa allá tienes un buen espacio ahí eh sí pero yo calculo que en el espacio que está allá abajo ahí ahí son nada más 30 y la caja que está a un lado del celular ¿qué es? es una caja de las que guardo de las que me llegan cosas a mí y las guardo porque son las es en las que envío cuando tengo que enviar ¿y por qué tiene que estar ahí? no no tiene que estar ahí pero ahí la guardo ahí fíjate todavía hay más espacio por eso pero entonces ¿qué se pósalo aquí? da lo mismo el espacio que está ahí el espacio que está ahí el espacio que está ahí y el espacio que está ahí según mis cálculos son como 47 juegos sí sí pero es que eso me hace mosca para calcularle mira ahora sí ya es que a ti son menos mosca ajá ya se fue la mosca exacto ¿qué? ahora sí ya es lo mismo que no porque mira todavía ahí pero yo lo contemplaba yo ya lo contemplaba pero a mí no me dejabas contemplar bueno ya lo contemplaste sí pero no tiene que estar ahí eso ahorita sí muy bien que es mal es la mosca ¿qué? quiero ver el video no sé sí ¿ya te vas? me quedan dos minutos bueno pues ya vamos despidiendo bueno amigos un placer no sé cuándo vuelva depende de este vato como en tres meses o sea vamos a hacer un programa especial de aquí nos tocó ir a una boda sí no no va a ser un programa pero puede que haya una experiencia o sea no se malinterprete no no se malinterprete no porque luego no lo había pensado no es que sí porque luego es que la banda ni yo lo había contemplado no 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 amiguitos pero estamos invitados como gente de bien a ella le invitaron por allá a ella le invitaron por acá a la misma boda de un fulano sí o sea del grupo de amigos tampoco de tú por allá y yo por acá porque es el grupo de amigos no vas a confundirse sí sí no amigos pero sí no estoy en contra de eso no se casen próximamente Robert no es cierto no cásate si quieres cásate si quieres yo digo que no pero ya cállate en un mes en general hombre cállate aparte se llame mala güero yo no que no es verdad no más de tres uno uno de canta uno de cada tres y ya empezamos la cuenta puede ser el siguiente no ya cállate bueno ya me voy yo ya nos vamos sí adiós amiguitos nos queremos nos vemos bye no me tengo que agradecer caro porque es que ya no hay que pene también ponen los muppets sí como el día que me murió el perro ándale sí qué bonito adiós no me tengo que agradecer no me tengo que agradecer no me tengo que agradecer no me tengo que agradecer